Señoras y señores, con ustedes en escenario Los Reyes de Bolivia Esa chica te está mirando, tú ni te das cuenta Ella se muere por tenerte, por decirte mil cosas Yo en tu lugar le hablaría, y le diría que la quiero Yo en tu lugar la amaría, la llenaría de besos Quierela por favor, si yo fuera a vos, ella estaría hablándole Dale tu corazón, si yo fuera a vos, ella estaría amándola Quierela por favor, si yo fuera a vos, ella estaría hablándole Dale tu corazón, si yo fuera a vos, ella estaría amándola Como dice, la palma hacia arriba ¡Eh! 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 ¡Nuestro grupo! ¡Los seis! ¡De Bolivia! ¡De la buena! ¡Eh! ¡Eh! ¡Inunidad! ¡Esta chica te está mirando, y tú ni te das cuenta Ella se muere por tenerte, por decirte mil cosas Yo en tu lugar le hablaría, y le diría que la quiero Yo en tu lugar la amaría, la llenaría de besos Quierela por tenerte, 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 por ten Quiere la voz a vos, si yo fuera a vos, ya estaría hablándole Dale tu corazón, si yo fuera a vos, ya estaría amándole Quiere la voz a vos, si yo fuera a vos, ya estaría hablándole Dale tu corazón, si yo fuera a vos, ya estaría hablándole